La presencia en nuestra ciudad del jeque saudí, propietario de la Unión Deportiva Almería, Turki al-SIG, que al filo de la una menos cuarto llegaba al Complejo Deportivo de los Juegos Mediterráneos para visitar en primer lugar la sede del Club Rojiblanco y saludar a los empleados de la entidad, ha acaparado por completo la actualidad deportiva de una jornada en la que a primera hora, como siempre, la primera plantilla se ha ejercitado en el campo anexo del Estadio Mediterráneo, preparando la cita del domingo ante el Cádiz Club de Fútbol con el liderato de la Liga Smartband en Juego. El estadio como de la construcción de la academia ha dado órdenes de acabar lo antes posible. Calculan que para abril quería hablar también de la estructura del nuevo equipo de trabajadores, Mario Silva como nuevo director técnico del equipo. Tras visitar la sede rojiblanca, Turki al-SIG ha recorrido junto al director general Mohamed de la SIG los 100 metros que le separaban de la sala de prensa donde le esperaban una multitud de medios de comunicación de ámbito local y nacional, además de una amplia representación del pasado Consejo de Administración. Con doble traducción del árabe al inglés, el nuevo propietario del club almeriense ha ido respondiendo a unas cuantas preguntas sobre el ilusionante proyecto deportivo que sin duda está entusiasmando a toda la afición. Igual que Barcelona tiene la masía, quieren tener en Almería a... Que será, vamos, que quieren que estén al mismo nivel, los dos. Este es el sueño que tienen. Que cree que con el tiempo la liga entenderá que los valores del mercado son diferentes con respecto a los patrocinadores y bueno, que cree que con el tiempo se solucionará. Dice que va a ser sincero con vosotros, cuando conoció a Pedro le dijo que en dos o tres años quería que el equipo estuviera en primera, pero ahora ha visto que estamos al principio del camino y bueno, ha cambiado un poco su mente. A la conclusión de su comparecencia ante los medios, Turki al-Sig se ha fotografiado con las últimas adquisiciones en forma de fichajes de la Unión Deportiva Almería. El uruguayo Darwin Núñez, el británico Arvin Apiap y el sevillano Juan Muñoz. Su próxima cita en la agenda será la reunión que tendrá con el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco para avanzar en la construcción de la ciudad deportiva a la que ha puesto como fecha el mes de abril y las reformas del Estadio de los Juegos Mediterráneos además de la construcción de un gran bar-restaurante donde quiere que los aficionados se puedan reunir para ver el fútbol.